En un sector de elaboración, próximo a un depósito, a un lugar de proveedores, digamos, hacia el lado donde se ingresa por Damas a la Reña. En ese lado, digamos, fue el epicentro. Igualmente ahora continuaremos analizando cuál fue el motivo y la causa que llegó a la explosión. La onda expansiva chocó en primera instancia contra muros resistentes hacia un lado y se desplazó hacia el otro lado, incluso movilizando y afectando la totalidad de lo que es la estructura. Ya evaluamos la condición de la estructura con un arquitecto de seguridad delicia de la Intendencia. Bueno, obviamente que no se puede ingresar al lugar, no va a continuar funcionando hasta que no se derribe totalmente las paredes que fueron afectadas. El horario, digamos, permitió que no hubiese tantos funcionarios trabajando en ese momento. Y lo otro que hay que destacar, que los que se encontraban trabajando en ese sector actuaron de una forma muy atinada y evacuaron rápidamente, lo cual permitió de que, bueno, no fueran afectados. Igualmente hubieron cuatro personas que fueron trasladadas por personal policial, o sea, incluso hubo una persona que fue ayudada a salir por personal policial. Y bueno, otras personas también fueron asistidas dando de alta en el lugar. Nos consta de que está vigente la certificación de las medidas. De parte de bomberos, incluso me consta que hemos capacitado a personal de esta planta en lo que es rescate, evacuación, extinción de incendios, en forma básica.